Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un vídeo muy importante y es que ha saltado la bomba aquí en Citra y es que van a cerrar Citra con Yuzu, me parece que son emuladores de de 3DS y de Switch y esto va a suponer un problema porque detrás de todo esto está en Nintendo y y esto debido a la piratería y cosas así o debido a la intervención de Nintendo se ve que lo van a clausurar y esto, ojito, porque nos puede joder a nosotros yo creo que si lo tenéis descargado no va a pasar nada así que todo el mundo bueno, de hecho de hecho no voy a incitar a que lo descarguéis pero si tenéis descargado creo que no pasa nada pero esto esto es una putada porque chavales como dice Puncho esto significa que se acabó el uso de Nezum Eleven Go en emulador Esmoven se irá funcionando por el 2 y el 3 se acabó Nezum Eleven Go Galaxy se acabó se acabó el proyecto en español de Galaxy chicos o sea volvemos a la capturadora que cojones brother esto es un problema enorme los mods y todo o sea que va a pasar con todo esto esto es muy fuerte esto es muy fuerte la decisión de no continuar con todo lo corrido la peretería nunca ha sido nuestra intención y creemos que la peretería de los videojuegos consolas debe llegar a su fin hoy esperando nuestro patrón y servidores de Discord pronto joder tío es que es que esto es muy fuerte